Hola, ¿qué tal amigos de Cero X3? En esta oportunidad tengo el gusto de saludarlos con un deporte que no es muy convencional, pero que cada día está tomando más y más fuerza. Les hablo del fútbol americano y está con nosotros Renzo Devia, que es el coach head de la Selección Colombia, que estará dándonos toda la información, así que bienvenido a las cámaras de Cero X3. Muchas gracias, muchas gracias. Es la primera vez que vengo aquí a Ibagué. Estoy muy feliz de estar aquí. Ya he comido el tamal tolimense y es muy interesante porque mi familia, de parte de mi papá, es del Tolima. Renzo, contémosle a todos los televidentes en qué consiste el fútbol americano. Bueno, aquí en Colombia ya lleva 10 años. Hay una federación que se llama la Federación Colombiana del Fútbol Americano, FECOFA. Hay 14 equipos ahora en toda Colombia, específicamente en Bogotá, Medellín, Manizales, en Zipaquirá. Y aquí en Ibagué hay dos equipos, los Thunder y los Patriotas. Bueno, contémosles cómo se practica este deporte. Bueno, hay diferentes modalidades. Hay una modalidad que se llama flag, que no es con contacto, no es con cascos ni nada. Es básicamente lanzando el balón, atrapando el balón y en vez de taclear, se coge una banderita y para la jugada. La otra modalidad ya es con equipo, como los muchachos de aquí atrás, que ya tienen shoulder pads, tienen estos cascos y se taclean. Es más de contacto. Es un juego de mucha estrategia, es 11 contra 11, tiene una unidad ofensiva que trata de anotar y una unidad defensiva que trata de pararlos. También se patea. El fútbol americano viene del rugby y del fútbol convencional que conocemos nosotros como soccer. Bueno, Coach, y yo sí quiero que le contemos a todos los televidentes cómo inició la selección Colombia, en dónde nos están representando, porque definitivamente es un orgullo para nuestro país. Sí, bueno, el año pasado, 2017, comenzamos el proyecto con FECOFA, la Federación Colombiana del Fútbol Americano, buscando los mejores jugadores de todo el país. Miramos más de 200 jugadores. Fuimos a Manizales, a Cali, a Medellín, a Bogotá, a Zipaquirá, y estamos mirando, escogiendo, seleccionando los mejores jugadores para que hagamos la selección. Ahorita tenemos 42 jugadores que representan el país y el plan, el próximo año, es ir a jugar contra Perú, Uruguay, Chile y Argentina. Esos son los objetivos del próximo año. Entonces, nos estamos preparando para representar a Colombia en el mundo en fútbol americano. Claro que sí, redes sociales, precisamente, para que todos aquellos que están muy interesados en más información, en conocer más acerca de este deporte, puedan estar conectados contigo. Sí, bueno, en Facebook e Instagram nos puedes buscar por Selección Colombia de Fútbol Americano o FECOFA, de hecho, FECOFA, CO, como Colombia. Ahí nos va a ver fotos, artículos, va a ver muchos videos, entonces, gracias y síganos. Bueno, y ahora está con nosotros Erika Narváez, ella está sacando la cara por las mujeres, y bueno, bienvenida a las cámaras de Cero X3. Muchas gracias. Entonces, cuéntanos en qué consiste ese deporte para una mujer. Retos significa eso, retos porque, digamos, es de estrategia, lo podemos tener cualquiera, y fuerza. Se juega mixto, en este momento yo entreno mixto, pero se juega en diferentes modalidades, y las mujeres casi siempre van en FLAC, el FLAC es una modalidad de solo que no haya contacto, mejor dicho. Entonces, se juega con banderines, pero pues yo en este momento estoy entrenando TAC con los niños, y pues es un reto, significa mucho, digamos, enfrentarse a un hombre con su fuerza, con más en mi posición, que es línea, que significa que uno tiene que resistir golpes, tiene que aguantar y proteger. Bueno, Erika, ¿y en qué momento decidiste tomar este reto? Hace tres años, yo estuve, pues me gustan mucho los deportes de contacto, estaba entrenando roller derby y vi un video del Ingeri, que es otra modalidad de fútbol americano, pero es más como para show. Entonces, vi un video y me emocionó muchísimo, y después descubrí por una amiga que acá en Ibagué había un equipo y entré al equipo, y yo solita, nadie me dijo como, oye, mira. Entonces, entré, lo busqué, me gustó mucho. ¡Gracias!